Ah, te estás poniendo rudo, ah, ¿quieres verte? ¿Quieres verte? Aquí estás, mírate, mírate, este sos vos. ¿Ya te viste? ¿Ya te viste, ah? ¿Quieres ver el poder de mis colochos? Te voy a pelear, te voy a pelear si me volvés a decir que no hay suficiente espacio de almacenamiento. Y por eso chicos, vamos a hacer un tutorial de maquillaje de Mickey Mouse para hacer este zinc que debo en un minuto o un poquito más. Primero, me peino, me aclaro el centro de los ojos y me oscurezco las esquinas. Luego voy a ponerme como mapache los ojos, voy a iluminar aquí la nariz y oscurecer aquí. Y también hacer la parte negra como la nariz del ratón. Delineado, labios, rubor, cejas y base. Y listo, pinches furros. ¿Qué les pareció? Hola Israel Villagrán. Hola Israel Villagrán. ¡Ajá! ¡Eso es todo, amiguitos! ¿Quieren venir a mi casa? ¡Ya sé! ¡Ya no me sale tan bien! ¡Adiós!